Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos, María Becerra junto a Enrique Iglesias En esta ocasión nos tocaría Así es ella, así que veamos a ver qué tal Estaba la letra pero yo no la quise escuchar, quería esperar el video Oba Bachata Wow 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 Pero sorprendida por la voz de Enrique, ha cambiado muchísimo pero para bien, o sea, si bien antes cantaba espectacular Pero ahora muchísimo más, como lo están haciendo todos, como Luis Fonsi, como Cristian Castro, no me quiero olvidar de ninguno de los que están volviendo Me encanta Si bien no era fan de Enrique Iglesias, así que perdón chicas Pero nada, he escuchado algún par de sus temas, ¿no? Obviamente Yo dije, esto es real en el edificio ahí, chicos Yo a grabar un video así, me muero en el intento Wow, increíble el video, me gusta Y Mar, ¿qué podemos decir de Mar? Es increíble, es una diosa Con esos registros vocales que tiene tan espectacular, brutal, como siempre Quiero decir, somos indiferentes y que estamos locos, si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me... No importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te dejo por ahí Delante de la gente empieza un novio orgullo Yo quiero... Wow, literal que sí, este video va para cualquier persona, ¿no? Porque cada cual elige su camino, ¿no? Pero ese amor es tan fuerte que... O sea, que no se puede romper con nada Nada los puede separar Pero eso es así, haciendo algo mejor Toma độ de no mire Voch Roca de verlo Yo creo queловco Gracias por ver el video. 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 Como la letra. Los dos son espectaculares. Me encantó. No tengo más nada que decir. Un video increíble. Nada más para decir chicos. Nosotros nos volvemos a contar en un próximo video. Pero hasta entonces. No dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye.